Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de Jim Carrey, así que hoy hablaremos de... Ace Ventura, un detective diferente. Dentro vídeo. Ace Ventura va disfrazado de mensajero de DHS llevando un paquete muy frágil con mucho cuidado, pero no pasa nada, ya que al entregarlo pide que le rellenen el formulario del seguro, aunque todo era una distracción para recuperar a un perro y dejar a un peluche en su lugar. Podemos ver que cuando va a chutar el paquete, este ha cambiado de posición, y no solo eso, porque antes vimos que estaba frente a una puerta, pero al siguiente plano no. Aunque en realidad, si nos fijamos en la pared, podemos comprobar que no está en el mismo lugar que antes. El del bigotón tenía su mano derecha sobre la caja, pero luego vemos que tenía las dos. En fin, que el bigotudo se da cuenta del engaño y se lía a golpes con el coche de Ace. A pesar de todo, consigue arrancar y se libra del robaperros. Durante la huida, el ladrón metió medio cuerpo dentro del coche, aunque al cambiar de plano vemos que está fuera. Una vez cumplida su misión, entrega al perro a su dueña, que le paga la recompensa... tocando el clarinete... Por la noche, alguien secuestra a un delfín que resulta ser la mascota de los Miami Dolphins. Al día siguiente, Ace Ventura se camufla perfectamente para evitar a su casero, ya que le debe el alquiler, y al cual pretende pagarle cuando resuelva su próximo caso, encontrar a una paloma albina. Tras despedirse educadamente del casero, avisa a sus mascotas que le dan la bienvenida. El presidente de los Dolphins está muy preocupado por la desaparición del delfín, ya que sus jugadores son muy supersticiosos y necesitan a la mascota del equipo. Así que la recepcionista les recomienda que contraten al detective de mascotas. Y hablando de Ace Ventura, aún sigue intentando cazar a la paloma. A su manera. Ace recibe la llamada y llega al estadio de los Dolphins con estilo. Allí conoce a Melissa, que le pone al tanto de la desaparición del delfín. Luego, se pone a buscar pistas en el tanque y encuentra una piedra triangular en el filtro. Cuando Melissa le puso el vídeo de copo de nieve al detective, podemos ver que el amaestrador tenía las manos por delante, pero al cambiar de plano tiene la izquierda por detrás. También vemos que en la mesa del despacho hay cosas que se mueven solas. Ace Ventura va a la comisaría en busca de información, y su culo va preguntando quién lleva el caso de la desaparición del delfín. Pero aparece por allí la teniente Einhorn, que le invita a irse de allí. Ace Ventura va a un concierto de Cannibal Corpse para ver a un amigo, que anda divirtiéndose cambiando las coordenadas a unos balleneros. En fin, que le pide que busque quien ha comprado el material para trasladar o dar cobijo a un delfín en los últimos meses. Con lo que dan con Camp, un millonario que por el poder de la casualidad da una fiesta esa noche. Y Ace le pide a Melissa que le lleve como acompañante para poder infiltrarse, ya que resulta que Camp está relacionado con los Dolphins, porque les vendió los terrenos para el nuevo estadio. Una vez allí, Melissa le presenta al detective a Ron Camp. Luego le pide a la chotera que entretenga al millonario mientras él busca pistas. Y ya de paso hace cosas de Jim Carrey. ¿Por qué no, verdad? Ace encuentra el lugar donde cree que está el delfín. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, cuando entra vemos que hay una pared lisa y con iluminación roja, además de una planta. Pero al cambio de plano la iluminación es distinta. La pared no es uniforme, no hay ninguna planta y además ahora hay un acuario. Es que se nota claramente que está en otro lugar. ¿Esto qué es? ¿El resplandor? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Ace ha encontrado un tanque y se dispone a darle comida al delfín. Pero resulta que allí hay un tiburón. Así que se hacen buenos amigos, aunque logra volver a la fiesta y trata de disimular. Al despedirse de Ron Camp, Ace se fija en su anillo. Podemos ver que sujeta la mano del millonetis de forma distinta en cada plano. El caso es que nuestro amigo descubre que la piedra que encontró en el filtro del tanque de copo de nieve pertenece a los anillos del campeonato de 1984. Además, descartan a Ron como el ladrón, ya que su anillo tiene todas las piedras. ¡Ojo! Vemos que Ace Ventura sostiene el libro por sitios distintos. El plan de nuestro amigo es ir buscando a toda la gente que ganó el anillo y encontrar a cuál de ellos es al que le falta una de las piedras triangulares. Aunque finalmente no consigue dar con el culpable. Mónica Geller recibe una llamada en la que le comunican que su compañero Roger ha muerto tras lanzarse desde el balcón. Así que Ventura va allí a investigar y se encuentra con la teniente, a la que le demuestra que hubo un asesinato y que el gañán no saltó voluntariamente. De vuelta a las oficinas de los Dolphins, Ace se divierte asustando a Melissa. Por el poder de la casualidad, ve un póster de los jugadores del 84, donde hay un señor con bigote al que aún no había ido a ver para comprobar si le faltaba una piedra a su anillo. Resulta que es Ray Finkel, el cual falló el lanzamiento en el partido, haciendo que su equipo perdiera la Super Bowl y, claro, no le renovaron. Así que, antes de ir a buscarle, Ace y Melissa hacen el ritual de apareamiento. Aunque podemos ver que tienen por encima un edredón, luego solamente una sábana blanca. Y de nuevo vemos el edredón. Y digo yo, ¿por qué las almohadas son de distinto color? Es un misterio. Muy misterioso. Después de tanto ajetreo, Ace llega a casa de Finkel, donde le dan la bienvenida. Así que los padres de Ray la invitan a pasar, aunque la madre anda un poco cucú y no asume que ingresaron a su hijo en un psiquiátrico, el cual se obsesionó con el jugador Dan Marino, al que culpa por no haberle pasado el balón con las cuerdas por fuera, provocando así su fallo en la Super Bowl. Ace Ventura sale en busca de Dan Marino, ya que cree que puede estar en peligro, y por el poder de la casualidad llega en el momento que lo secuestran. Así que les persigue y comienzan a dispararle para librarse de él. Bueno, a ver, creo que es bastante evidente que tenía la vara dentro de la boca. Es que ese truco es muy viejo, ¿eh? Total, que sufre un accidente y los secuestradores se escapan. Así que visita a la teniente y le dice que Finkel quiere vengarse de Dan Marino, que él secuestró al delfín porque su número es una burla al tanto que él falló, y que por último mató a Roger porque le descubrió. Así que la teniente besa a Ace, y este se queja de que le está clavando la pistola en la cadera. Ojo al detalle de la pistola porque será importante más tarde. Al día siguiente Melissa lleva a Ace al hospital psiquiátrico donde estuvo Finkel, ya que el detective quiere buscar información sobre él. Así que Gail Weathers distrae al director mientras que Ventura se cuela en un almacén donde están las pertenencias de los pacientes. Tras encontrar la caja de Finkel, intenta esconderse en ella para que no le descubran. Y aquí podemos ver varios fallos. El primero es que la posición de Jim Carrey es totalmente distinta, al igual que la caja, que además ahora está menos rota que antes. Por último vemos el papel de burbuja en mitad del pasillo, y luego está en otro lado, pues porque sí, porque acordarse de dónde estaba era muy difícil. Dentro de la caja hay un recorte donde se habla de la desaparición de Lois Enhorn, que es el nombre de la teniente. Así que Ace intenta deducir qué relación puede haber entre Finkel y la teniente. Por suerte para él, uno de sus perros da casualmente con la clave. Y sí, efectivamente, han movido tanto la foto como al perro para que parezca que el bigotudo tiene melena. Con lo que llega a la conclusión de que la teniente es Finkel, el cual le besó. Y como es un maromo, es por eso que le clavó la pistola en la cadera. La pistola de carne, ya sabéis. Además, en esa escena hay otra pista, donde vemos un plátano y dos manzanas como si aquello fuera un paccimborrio. Ace vigila a la teniente, esperando que le lleve hasta donde tienen al delfín y a Dan Marino, el cual sigue secuestrado, mientras da comienzo el partido de la Super Bowl. Dan Marino no reconoce a Finkel, que además le da un beso de regalo antes de irse. Ventura se deshace de los dos ayudantes de la teniente y vemos que uno de ellos tiene la blusa mucho más mojada que antes. O eso os suda más que un gorrino. Ace libera a Dan Marino, pero la teniente le sorprende y llama a la policía para que vengan a detener a Ventura acusándole de secuestrar a Dan. Así que se ponen a pelear y la teniente golpea a Ace en su punto más débil. Sorprendentemente, la policía llega a tiempo y la teniente ordena que disparen a Ventura, el cual les explica a todos que la teniente es en realidad Finkel, con lo que la deja medio en bolas para mostrar lo que esconde. Un cimborrio al que pondremos el icono amarillo, por si acaso, que ya sabéis que el señor YouTube es como es. En un intento desesperado, Finkel intenta apuñalar a Ace, pero sale mal. Ya de paso le quita el famoso anillo del campeonato. Y bueno, que llevan a la mascota al estadio antes de que termine el partido. Que por cierto, ya me dirás cómo trasladaron el delfín, porque aquí solamente vemos coches de policía y a Dan Marino, que jugará la segunda parte. Aún nos queda por resolver el caso de la paloma albina, pero el hombre mascota la ahuyenta y Ace Ventura se lía a golpes con él. Y hasta aquí Ace Ventura, la película. Un año después saldría su secuela, pero si queréis que le dediquemos un vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad el botón de likes, pedidlo en comentarios y sobre todo suscribirse, que es gratis. Fin.